Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. 7.39 minutos, nuestro primer invitado, el doctor Carlos Estarellas, está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Venezuela. La lectura que se le da a estas circunstancias, esta tensión que existe entre Estados Unidos y ese país. Mire, Javier, yo comenzaría diciendo, o comentando una expresión que dicen estos lodos, traen estos polvos. La actitud beligerante de Venezuela hacia los Estados Unidos permanentemente, las declaraciones desatinadas del señor Maduro, dan como consecuencia que los Estados Unidos reaccione y tome lo que en derecho internacional se conoce con el nombre de medios coactivos, los Estados Unidos, es decir, utilizar, en este caso, una medida similar o parecida que se llama retorsión. Los Estados Unidos, lo que ha tomado es una medida en ese sentido y ha sancionado a ciertos funcionarios venezolanos que además son denunciados por violar los derechos humanos, congelándoles o prohibiéndoles la entrada a los Estados Unidos. Pero es una, esta política de yo hago y tú haces cuestiones muy adversas en cada uno de los países, ¿no es la adecuada, doctor? Digamos, no es la adecuada, pero es el mismo gobierno venezolano. El que genera esta situación, usted ve en televisión el desborde de declaraciones del señor Maduro, generalmente todas desatinadas, y encuentra también una Venezuela donde se ha roto el tejido social, donde el país está dividido en una crisis total, y a esto se suma que el señor Maduro quiere, pues, echarle la culpa de su ineptitud y de su poca capacidad para gobernar a los Estados Unidos. ¿Se mantiene el mismo discurso, entonces? Pues el mismo discurso es un discurso sin fondo, yo diría que hasta sin forma, totalmente ideológico, y lo que a mí me llama la atención, Javier, es la poca iniciativa de la organización de Estados Americanos para intervenir en Venezuela a través de un mecanismo que se llama la Carta Democrática, que indica que cuando esté en peligro la democracia, como esté en peligro en Venezuela, la organización debe intervenir. Lamentablemente, hasta este momento, no sé por qué razones, no lo hace. Pero entonces, ¿se está fallando la organización de Estados Americanos en este caso específico? Porque la comunidad internacional debería hacer algo para un poco buscarle la salida a la crisis en Venezuela. En este caso específico está fallando. En Venezuela hay una crisis grave. nadie la puede negar. Y los discursos ideológicos, o tratar de decir que ahí no pasa nada, es un absurdo. Es la hora de actuar. La comunidad internacional debería de actuar en una crisis tan difícil que está pasando el pueblo venezolano. Que no significa intrometerse en las decisiones de un Estado, de un país. Pero definitivamente que no intrometerse cuando hay una crisis en ese país. Ayudar. Para eso están los organismos internacionales. Yo no sé por qué hay personas que dicen que aquí hay intromisión. ¿Intromisión cuándo? Cuando se violan los derechos humanos. Cuando se violan las leyes. Cuando ese país está particularmente destrozado. Ahí deberían intervenir. Para eso se crearon los organismos internacionales. ¿La salida es la intervención de la comunidad internacional o la salida es la decisión que pueda tomar el actual gobierno de Venezuela frente a una crisis que vive? El actual gobierno de Venezuela, estimados, habría demostrado ser incompetente frente a una situación como esta. Lo que debería la comunidad internacional es tratar de mediar para que se llegue a una salida. Pero mediar en serio. No lo que está haciendo la UNASUR, que en realidad apena la intervención de esa comisión y del secretario general. Pero bueno, era de esperarse. Pero la OEA y los demás organismos, las Naciones Unidas, deberían intervenir porque lo que pasa en Venezuela es serio y no deberían quedar como la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos, ante la crisis que hay en Venezuela. ¿Y por qué esa ceguera? ¿Por qué esa sordera? Lamentablemente, me da la impresión que hay miedo, hay un grupo ideológico que quiere mantener al señor Maduro, lo cual es algo que ya no se puede. La ineptitud del señor Maduro es total. Maduro siempre estuvo inmaduro para gobernar y la crisis venezolana es terrible. Y si la patria es América, como decía Simón Bolívar, hay que, por favor, tratar de no intervenir, mediar para que se salga de esa crisis. Doctor Estarellas, agradecerle por haber estado con nosotros este día. Muy gentil. Buen día. Muy amable. Gracias. El doctor Carlos Estarellas, analista internacional, 7 de la mañana, 45 minutos. Una pausa. Regresamos.